El silencio se reanuda la sesión. Primer punto del orden del día de adopción de cuenta de la liquidación del presupuesto de la Asamblea Regional correspondiente al ejercicio 2014. La secretaria segunda hará lectura al informe. Asamblea Regional de Murcia. Informe sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio 2014. Los créditos iniciales de la Asamblea Regional en el ejercicio 2014, conforme al presupuesto de la comunidad autónoma aprobado para dicho ejercicio y cuyo detalle figura en la sección 01 del citado documento, totalizaron 9.136.779 euros. El montante de los créditos iniciales referidos ofreció la siguiente distribución por capítulos. Capítulo 1, gasto de personal, 5.898.814 euros. Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, 1.300.144 euros. Capítulo 4, transferencias corrientes, 1.834.173 euros. Capítulo 6, inversiones reales, 76.001 euros. Capítulo 8, activos financieros, 27.647 euros. Total, 9.136.779 euros. La Mesa de la Cámara aprobó en fechas diversas transferencias de crédito que afectaron a los capítulos, primero, segundo y cuarto. Igualmente, aprobó una incorporación de remanentes de crédito al capítulo primero. Todo ello de conformidad a lo establecido en las normas reguladoras del régimen económico y presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia, aprobadas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 16 de enero de 2013. En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos, el resumen por capítulos es el siguiente. En el capítulo 1 se reconocieron obligaciones por importe de 5.584.982,16 euros, siendo su grado de ejecución un 94,65%. En el capítulo 2 los gastos ascendieron a 944.872,88 euros, ejecutándose un 72,12%. En el capítulo 4 los gastos fueron de 1.818.872 euros, siendo el grado de ejecución del 98,68%. En el capítulo 6 se invirtieron 23.566,65 euros, ejecutándose en un 31%. Finalmente, en el capítulo 7 los gastos fueron de 27.647 euros, siendo el grado de ejecución del 100%. El grado de ejecución del presupuesto en su totalidad fue del 91,72%. Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, el total de derechos reconocidos ascendió a la cantidad de 9.337.233 euros en los siguientes conceptos. Reintegro de ejercicios cerrados, 785,86 euros. Seguridad social, 23.549,37 euros. Otros ingresos diversos, 75.000 euros. Transferencias corrientes de la comunidad autónoma, 9.033.131 euros. Intereses de cuentas bancarias, 69.757,28 euros. Venta de inversiones reales, 579,73 euros. Transferencias de capital de la comunidad autónoma, 10.103.648 euros. Reintegros de créditos a corto plazo al personal, 33.749,09 euros. El resultado presupuestario del ejercicio ascendió a 937.259,61 euros. Sobre dicho saldo deben realizarse los ajustes previstos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, derivados de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y de las desviaciones de financiación positivas y negativas. La cámara queda informada. Siguiente punto del orden del día. Debate de totalidad por solicitud de debate político.